Música Creo que fue la única vez que nos dieron el apoyo No voy a nombrar quien estaba de intendente Pero este hombre trajo muy buenas ideas Más allá de lo político Y se hacían las cosas muy bien Y visitaban los talleres Nos ayudaban con los materiales Porque era así Y siempre estaban viendo en qué podían mejorar Te falta algo para la carroza Y yo creo que ese es el propósito que tenemos que conseguir De los que hoy ocupan O los que vengan a ocupar lugares en cultura El carnaval no es un carnaval de los pobres Como nos quieren imponer en Paraná El carnaval Al carnaval yo creo que como vos dijiste en un momento Nora Lo ven siempre en los políticos porque son la mayoría de votos Y es verdad Porque después nuestros comparseros Las batucadas Las vemos en los actos políticos Entonces no Si háganlo Si háganlo Gánense un peso con eso Pero para mí acá tiene que haber personas Que sepan de carnaval Que ayuden Que pongan gente Que sean entendidos del arte carnavalesco Que sean diseñadores de carnaval Y que si la torta es grande Que la repartan entre todos los comparseros No en uno o dos Por compromisos políticos Entre todos Y también que los comparseros Abran su cabeza Que si llegamos a crecer todos Eso es mejor que si crece uno solo Y no va a haber problema Porque va a haber competencia Que se yo Se van a abrir otras puertas Van a poder viajar Van a poder vender la comparsa Y es ahí donde se va a ver Las ganancias Porque a veces nosotros por ejemplo Tuvimos que dejar De hacer comparsa Porque llegamos a un nivel En que necesitábamos más pluma Más brillo Más color Y la verdad Lo que invertíamos En la ciudad de Paraná No lo No lo No lo recaudábamos No volvíamos A decir Bueno Hoy en día 100 mil pesos Apuesto al carnaval Bueno Esos 100 mil que vuelvan Para poder invertir Para el próximo año No lo podíamos Porque si no vendías La comparsa Ni siquiera tenías Para darle la fiesta A los chicos Al final del carnaval Entonces yo creo que Es una lástima Que también hay comparsas Que han crecido Porque es verdad Hay dos o tres comparsas Que han crecido En la ciudad Y que no se les dé No se las respete Como se las debería Respetar Y que tampoco Ellas Si un año Están en desacuerdo Con lo político No participe Yo creo que Si vos sos De Paraná El primer carnaval Que tenés que estar Es en Paraná Obviamente No tenés que hacerlo Tenés que brindarte Porque hay Hay uno o dos comparsas Que por ejemplo Si no le pagan tanto No participan En la ciudad No Si vos te debés A Paraná Porque tus bailarinos Son de Paraná Entonces yo creo que Tendría que haber Un reglamento De que si esas comparsas No participan A la ciudad No participan Nunca más Conchito O sea Y que el canon Que se vea Las comparsas Sea todas por igual O sea Por categoría ¿No? Por categoría Le pusimos colibrí Porque en una de esas tardes Que estábamos Bordando En el fondo De mi casa Estábamos en eso De ver Qué nombre Le poníamos Entonces Una mamá Ve Yo tenía Un jardincito Y ve Un picaflor Y dice Mira un picaflor Y si le ponemos Ese nombre Y le digo Yo Y las otras mamás Dicen Sí Pero picaflor No es muy lindo Y bueno Se me ocurre a mí Y le digo Y bueno Colibrí Que es lo mismo Y ahí le gustó Y la Y cuando ella me dice ¿Qué decimos? De que Que quiere decir Por qué le pusimos colibrí Y bueno Le digo yo Y bueno Porque Yo creo que el colibrí Es como Como nuestros hijos Que Nosotros los educamos Y los formamos Y les enseñamos Para que ellos Para que ellos sean Libres Y puedan Volar Crecer Y volar Tan alto Que algún día Se van a ir Y los vamos a ver Crecer y volar Este Alto Y van a ser Nuestro orgullo Este La verdad que Que fue hermoso Ese nombre Que le hicimos Y el por qué Le pusimos eso Y todos estuvimos de acuerdo Así que bueno Le quedó con el día En En los inicios En esa época Estaba Don Horacio Neves Que era El Coordinador De eventos especiales De la Municipalidad De Paraná Y Don Horacio Traía las ideas Innovadoras Las ideas El era de Gualeguaychú Traía las ideas De crecimiento De carnaval De la ciudad A todo esto Bueno Obviamente Los comparseros De nuestra ciudad No tenían Esa O sea Ellos defendían mucho El carnaval paranaense El corzo De la ciudad Estaba todo bien Pero Nosotros que éramos nuevos Y que veníamos de Con parceros Con parceros Traer un diseñador De Gualeguaychú En esa oportunidad Fue Don Raúl La Olvanese Coreógrafo Y diseñador De Gualeguaychú Que habías pasado Por papelitos Mariamarí Habías sido uno De los fundadores De la escuela De arte carnavalesco De Gualeguaychú Lo trae para dar Un taller De reciclado De materiales ¿Por qué De reciclado De materiales? Porque obviamente Nosotros En Paraná No teníamos El dinero El recurso económico Como para Poder hacer Un corzo Como en esos lugares ¿No? Bueno Lo trae a Raúl Este Y da ese taller A lo cual Va Vamos muy poco Con Parcero En realidad Va Colibrí Nuraline Bueno Y dos o tres Más Comparsa La gente del Robin La gente del Robin También fueron Sí Del club Que habían iniciado Algo ahí Con Nora Este Y bueno A través de ello De Raúl Aprendimos Algunas cosas ¿Qué pasó? Que Colibrí Fue la única Que tomó Lo que había aprendido ¿Qué pasó? De Raúl Aprendimos Gracias por ver el video.